Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Me enamoré de ti perdidamente amor Jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que nunca volverá Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero hoy es tarde Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando Lágrimas por lágrimas tú pagarás Todo lo que has hecho a mi corazón llorarás Recordando Me salta a favor ¡Gracias!